Pedronel Incapié, un reconocido comerciante al sur del Cesar, presuntamente fue secuestrado por un grupo de encapuchados. Cuatro sujetos fuertemente armados se llevaron supuestamente de una finca de su propiedad al comerciante Pedronel Incapié Hernández, de aproximadamente 35 años, quien fue intimidado con armas de fuego, al igual que los trabajadores que se encontraban en el predio de razón social Pailud, ubicada en la vía El Tigre, en cercanías del municipio de Curumaní, Cesar. De acuerdo a habitantes de la población, el hombre de negocios es propietario de la empresa Intermegamundo, que distribuye internet y televisión por cable, ubicada en el barrio San José de dicha población. Henry Chacón, alcalde de esa localidad, dijo que los presuntos secuestradores se los llevaron en la misma motocicleta de su propiedad. Ante esta situación, los familiares han pedido a las autoridades no adelantar operativos para salvaguardar la vida de Incapié Hernández. Se estableció que desde que se conoció la noticia en horas de la mañana de este sábado, el Grupo Gaula del Ejército Nacional desplegó un operativo por las zonas rurales del pueblo para lograr dar con la ubicación del comerciante Pedro Nel Incapié Hernández, que se presume fue llevado en contra de su voluntad. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiros Cesar a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.